Ahora que pesa 71 kilos, la cantante se ve más guapa que nunca, te vas a sorprender. Sheila es una de las cantantes que más ha causado controversia en los últimos años, esto debido a la decisión que tomó de dejar atrás su imagen con sobrepeso y convertirse en una mujer ejemplar, por lo que bajó de peso y hoy quedó irreconocible. Sus fotos en Instagram son la mejor prueba de esa transformación, pues pasó de pesar más de 130 kilos a tener una meta de 71 kilos. Lo anterior no fue nada sencillo, de hecho atravesó por muchas pruebas y cirugías para poder llegar a su actual aspecto. Pero sus más recientes selfies en redes prueban lo mucho que Sheila se ha cuidado y lo delgadísima que ya quedó. La guapa cantante presumió el viaje que hizo hace unos días, donde lo que más llamó la atención fue verla así de cambiada, plena y lista para lo que sigue, pues no deja de sorprender las ganas que tiene de continuar cuidando su salud. Los piropos no le faltaron a Sheila, pues todos sus fans coinciden en que ya está como quiere. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los videos y los cinco primeros saldrán en el próximo video. Gracias por ver y que tengas un hermoso de ella. Hola, mi nombre es Xiomara. Y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro. Y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción.